Messi que va a firmar en estos días un nuevo contrato con el Barcelona, va a durar hasta 2021, va a ganar, escuchá bien, 82.000 euros por día, 82.000 euros por día, el capitán argentino parece, se empezó a gastar parte de ese dinero comprándose, ¿sabés qué? Un hotel, sí, un hotel, se compró Leo Messi, ahí está, mirá, 30 millones de euros lo pagó, tiene 77 habitaciones, está en Sitges, allí cerca de Castel de Fels, en una zona de la playa, muy cercana, próxima, muy linda, allí a Barcelona, sobre el Mediterráneo, el hotel se llama MIM, fue construido en 2013, vale guise, para que tengas una idea, 300 euros la noche, una moda de suma para alojarte, una friolera, sí, en una de las 77 habitaciones, lo cierto es que toda la prensa española se hizo eco de que ya está por firmar el nuevo contrato y que ya empezó a invertir parte de ese dinero, pagándolo 30 millones de euros, así que un Messi hotelero, sí, mirá, más que no selecto, exclusivo, claro, sí, algunos dicen que hace mucho lobby Messi, caramba, y sí, y sí, ahí está el hotelito, hotel boutique, hotel boutique, bueno.